¿Cómo poder recuperarte? Tu amor, ¿cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está grabiendo cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el juego no se apagó No se apagó ¿Cómo calmar esta profunda opresión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti Y hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Y te marchaste Y te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está grabiendo cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Como el juego no se apagó Siga bien Siga bien Mientras existe el amor No se apagó el amor Y este corazón Y este corazón que te robaste Cuando te marchaste Y te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón está grabando Nada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el juego no se apagó Ya sea una vez más lento Amigos Beebez